Este miércoles 16 de octubre, Angelito cumple dos años de vida, dos años de luchar contra todo pronóstico médico al padecer de nacimiento, hidrocefalia, hipospadia, herradura de riñones, epilepsia y un soplo en el corazón. María Magdalena, madre de Angelito, se dice contenta por este milagro de vida y por la fortaleza que ha demostrado a tan corta edad. Gracias a Dios hasta ahorita ha estado estable, no ha tenido complicaciones. Hace unos días se me puso un poco malito, le dio el dengue, pero la verdad tanto él como yo creo que hemos sido tan fuertes porque no recayó tanto, se recuperó pronto. Constantemente tiene que viajar a Jalapa, al centro de alta especialidad Dr. Rafael Lucio, ya que en el Hospital Civil de Tuxpan carecen de cardiólogo, neurólogo, máxilofacial y un cirujano pediátrico, por lo que también han tenido que recurrir a médicos particulares. Pues el neurólogo me comentaba que no hay solución en aplicarle algo o ser operado, como quien dice, su cabecita, su cerebro, ¿verdad? Las probabilidades que daban los médicos a sus familiares hace un año eran desmotivantes. Dos añitos y pues aquí estamos con él y lamentablemente pues no se le va a festejar, ¿verdad? Pero pues qué más puedo pedir, lo único es que mi niño pues gracias a Dios lo tengo bien, está bien y pues aún lo tengo conmigo. Hoy sigue demostrando que contra todo pronóstico, el amor y la voluntad lo pueden todo. Adriana Calao, Meganoticias. Gracias.